Cuando la vida es una, hay que vivirla más Es como una aventura que tienes que bailar Vamos a pasarla bien, la mano arriba brincando mi gente Baila que lo haces bien Vamos a pasarla bien, la mano arriba brincando mi gente Baila que lo haces bien You only live one life, so you gotta live it up It's up a raggedy hill, to keep, keep up No pares que te gusta, no pares que te gusta No pares que te gusta, we need to have a good job Mueve tu cuerpo y sigue bailando No dejes de hacer lo que tú estás empezando Sigue ese ritmo que está calentando Zumba, zumba, estamos rotando Con este estilo te pones caliente Lo bailas de lado para atrás y de frente Con ese swing que corre por tu pena Zumba, zumba, salta buena Vamos a pasarla bien, la mano arriba brincando mi gente Baila que lo haces bien Baila que lo haces bien La mano arriba brincando mi gente Baila que lo haces bien Baila que lo haces bien You only live one life, so you gotta live it up It's up a raggedy hill, to keep, keep up No pares que te gusta No pares que te gusta No pares que te gusta Saluda, di hola para los televidentes de Bacacato TV Hola ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tiene Víctor? Tiene dos ¿Y te gusta jugar Vázquez? Sí, me encanta ¿Te encanta? ¿Desde cuánto tiempo tiene a no jugar con el cuantos Víctor? ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Te gusta? A ver, a ver, ¿cómo se llama el papá de Víctor? Ah, no es de todo Bueno, ¿cómo se siente usted al tener a ese chiquitín jugando entre tantos de todos esos niños jugando básquet? Sí, es una satisfacción muy grande Este año fue que lo hice en las prácticas de los Víctor de Laguna y que siento bastante complejo el trabajo que hay Los que pillan los profesores en él, se han pasado, se han prestado a su extensión, se han tomado en cuenta ¿Y cómo es Víctor de la casa? Tremendo, como todos los niños ¿Y la pelota? Todo el centro de arriba Es decir, que realmente es un jugador de básquet, un futuro de estrella en potencia Sí, es que la Víctor de Básquet ¿Cómo se siente el papá orgulloso de hace niños? Ah, tan orgulloso, bastante orgulloso de él porque, mira, le gusta el deporte de chiquitín Y eso es lo que trajo uno como padre, inculcar a sus hijos, su deporte de temprana edad, aunque mi deporte es febrero ¿Y cómo hace que incursione aquí en este mundo del básquetbol? Mira, fue con el mismo, iniciativa del mismo, que un día vinimos a ver un juego y se quedó, que va, que va, que querés un juego, que bueno, eso es lo que lo llamó a usted A ver, Víctor, a ver cómo juega A ver 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 A ver